La derecha, la derecha, poco a poco. La derecha, la derecha, poco a poco. La derecha, la derecha, poco a poco. La derecha, poco a poco. La derecha, poco a poco. Esta levantada va con la hermandad de misericordia y colores, para que tengan una buena estación de penitencia, igual que la tuvieron el lunes salto. Ponerse, que voy a llamar. Todos por igual, valientes. Ahí está. Bueno, ponemos un poquito de frente. Un poco. Bueno, sobre el terreno, la derecha, adelante y la izquierda, atrás. No avanza. Bueno. 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 Bueno.